Puedo sentir que aún me amas Puedo decir que aún está tu amor en mí Puedo sentir que aún me esperas Puedo decir que tú aún vives en mí Aunque a momentos te he fallado Más sin embargo tú aún estás aquí Sé que por ende no soy digno de ti Pero tu gracia y tu amor me hace vivir Oh Jesús Oh mi buen Jesús Oh Jesús Oh mi fiel Jesús Cuando abro mis ojos en la mañana Veo que me alcanzó tu misericordia Gracias por darme un nuevo día A Jesús Para adorarte y declarar tu santidad Oh Jesús Oh mi buen Jesús Oh Jesús Oh Jesús Oh mi fiel Jesús Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús No hay nadie como tú 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 Oh Jesús, oh mi buen Jesús, oh Jesús, oh mi buen Jesús.